¿Qué haces grabado? ¡Presa! ¡Herido! ¡Herido! ¡A mi pierna! Hemos documentado al menos 40 casos donde los responsables son integrantes de la fuerza pública, específicamente agentes del ESMAD, y que no buscan contener, sino que por el contrario, son agresiones dirigidas a intimidar, generar miedo y censurar a la prensa. ¡Presa! ¡Presa! ¡Ey, ey, ey! ¡No! ¡Te he tirado a mierda, hermano! ¡Ah! ¡Puesita! ¡Ah! ¿Qué haces grabado? A la luz de los protocolos de los organismos internacionales, el rechazo y la condena a estos actos es rotunda. Las versiones parciales o incompletas sobre los hechos ocurridos son un síntoma de la cuestionable información pública al respecto. La frágil democracia colombiana evidencia sus debilidades estructurales. La respuesta estatal no puede ser cerrar el diálogo con la sociedad ni el uso de la desmedida represión. La frágil democracia colombiana 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 Las agresiones contra la prensa y contra los periodistas que hemos registrado en los últimos seis días Deja un escenario de violencia sin precedentes Así como una intención muy clara de censurar el cubrimiento periodístico No le vemos que estás abierta hacia la gente hermano Te vas roto este dedo que hay prensa peor Molina